antes de empezar un aviso importante y es que tenía pensado subir este vídeo hace una semana o dos incluso pero pues se me olvidó se me olvidó que el vídeo existía por lo que no lo subí así que lo siento mucho amigos ahora sí vamos a ello en la primera parte de este vídeo por si no lo has visto que te dejo aquí arriba uno de mis suscriptores o mamen games un absoluto erudito de la saga modern warfare encontró un agujero de guión pero pero de tal proporción que tal y como lo planteé en el vídeo destruye por completo la historia de modern warfare 2 y por lo tanto la de modern warfare 3 y deja así sin ningún sentido a la que sin duda la mejor saga de call of duty pero me niego a creer que una saga de este calibre digna de la admiración de todos los suscriptores de este canal y de mucho más público pueda tener un fallo tan garrafal por lo que he jugado investigado y vuelto a jugar para encontrar alguna respuesta a este error y pues creo que tengo una buena respuesta una buena respuesta o eso sí no es la respuesta absoluta ni mucho menos no soy dios para tener respuestas absolutas pero creo que es una respuesta que cubre bastante bien todos los puntos de la incoherencia encontrada y bueno quiero empezar esta respuesta directamente por el final y es en modern warfare 3 donde quiero que presten atención a esta escena en especial no es momento de satisfacer a nuestros enemigos destruimos a nuestros enemigos al hacernos sus amigos aunque sigamos teniendo nuestras diferencias bien de esta escena quiero que nos quedemos con este calvo para el que no lo conozca se lo presento su nombre es vasily sukov un miembro de la delegación de paz rusa algo muy interesante y contradictorio de por sí ya que en la conversación de vasily con el presidente se deja muy en claro que éste no tiene ninguna intención de hacer la paz con los eeuu algo como dije antes contradictorio tomando en cuenta que el trabajo de este buen señor es buscar la paz es un detalle del que muchos pasamos de largo pero que no es un detalle menor ni mucho menos en primera porque es algo increíblemente cercano a nuestra realidad cuántos señores de la guerra no hay por ahí vendiendo ideas de paz pero a su vez están comerciando con terroristas con piratas y con lo que sea necesario para el sustento de su negocio no obstante más allá de las similitudes con nuestra realidad el dato de mayor utilidad para el tema que estamos tratando es que el tipo es un político que es un político sí o sí y creo que todos sabemos quiénes son los políticos qué clase de calaña son y lo que están dispuestos a hacer para conseguir sus objetivos por más retorcidos que sean quiero que tengan este dato muy en mente porque les servirá para más adelante los errores que analizamos en el vídeo anterior eran increíblemente tontos eran errores groseros que sólo comete un amateur como es que partamos desde el principio en el flashback de jury cuando lo van a ejecutar así todo bien están en el estacionamiento los amigos de macarop tan lo van a ejecutar como diablos es que no hay nadie en un estacionamiento público de un aeropuerto que como más adelante veremos está abarrotado en gente hay muchísima muchísima gente entonces cómo me vas a decir que ni siquiera un conserje se pasó por ahí o la siguiente cómo es que nadie encontró a jury antes de entrar al elevador o sea jury estuvo un buen rato entre que se desmayó por el disparo y logró entrar al ascensor cómo es que nadie entró allí a ese estacionamiento para encontrar a un jury en el pleno estado de desangramiento es muy raro la verdad o cómo es que habían registros de cámaras en todo el aeropuerto de los cuales se valió la fuerza operativa 141 para tomar las balas ojo ojo las cámaras eran tan detalladas que pudieron rastrear balas balas o sea imagínense lo detalladas de esas cámaras debían estar en 8k mínimo y este juego se desarrolló en 2016 pero venga pudieron rastrear unas balas y no pudieron rastrear a macarop pero bueno no nos adelantemos cómo es que habían tantas cámaras y de tanta calidad en todo el aeropuerto pero no en el ascensor en el ascensor en el que venían jay makarov y sus colegas cómo me explicas que no había una condenada cámara que los grabara o sea dios mío o peor cómo es que existiendo las grabaciones porque las vimos la fuerza operativa las tenía cómo es que existiendo estas grabaciones nadie se dio cuenta de que el líder del atentado era ruso ruso carajo y sus otros tres amigos porque acuérdense que eran cinco cómo es que de cinco hombres cuatro eran rusos o sea y nadie se dio cuenta o por qué la fuerza operativa no se extrañó para nada que makarov saliera libre de culpas o sea la justicia no tiene nada que ver con makarov entonces porque la fuerza nunca hizo ningún hincapié en eso ningún diálogo que nos demostrará alguna extrañeza vámonos más adelante cómo es que dos de los colegas de makarov murieron y sólo encontraron el cuerpo de allen o bueno digamos que encontraron los otros entonces por qué sólo le echaron la culpa a eeuu siendo que de tres cuerpos que encontraron sólo uno era americano o sea cómo o cómo es que esos soldados dejaron ir a esa ambulancia sin mediar palabra siendo que era obvio cuanto menos obvio que de haber sobrevivido a alguien a un atentado de tal magnitud serían los mismos perpetradores de la masacre o sea a qué policía se le ocurre dejar ir una ambulancia así se hubiera dado cuenta de que el conductor era un hombre de makarov y ahí los habrían atrapado y fin del juego o sea todos son inconsistencias como es que makarov secuestra al presidente de rusia y nadie además del equipo de price hace nada es algo increíble la verdad como es que ni overlord ni nadie ni overlord ni bestplate ni nadie dirigen acciones hacia makarov teniendo todas las pruebas del planeta es algo a mi parecer increíble pero con mi teoría creo que todo tiene una explicación lógica y todo radica en este señor en este calvo en el buen vasili les pregunto que le cuesta un tipo así ya les dije que un político un hombre que trabaja en la paz mientras quiere la guerra que le cuesta a este señor desaparecer una grabación en un ascensor por ejemplo o directamente desaparecer la cámara por ejemplo que le cuesta garantizarle a makarov que no iba a haber nadie en el estacionamiento donde ejecutaría a jury que le costaría comprar a unos agentes para que dejaran ir una ambulancia sin preguntar creo que con todo lo que les dije ya saben por dónde va la respuesta no creo que sea una locura pensar que makarov conspiró con altos mandos del gobierno ruso con altos políticos rusos junto con este calvo antipaz para poder así llevar a cabo su gran atentado y construir una guerra con occidente y esto era un gana-gana por el lado de los políticos podían seguir vendiendo armas y hacerse ricos como todos sabemos la guerra es un negocio y del lado de makarov tendría sus fantasías de acabar con el occidente es brutal por lo que todas las pruebas que le di que les dije pueden quedar reducidas a nada que le cuesta un político desaparecer dos cadáveres de dos hombres rusos desaparecer las grabaciones que hay todas las pruebas que hay en contra de rusia en lo que como les estoy diciendo no es más que un auto atentado para construir esta farsa que fue la tercera guerra mundial sin duda es no sé si lo pensaron bien los de infinity ward a la hora de escribir esto porque me parece anormal que alguien que un estudio serio deje tantos errores hacia el azar pero el simple diálogo de este señor en modern warfare 3 hablando de que no quería la paz me parece más que suficiente para llegar a esta conjetura que estoy haciendo por lo cual podemos suponer que si bien los de infinity ward no son los más listos del planeta a la hora de trabajar sus multijugadores en asuntos de campaña no se les escapa nada son tipos duros y no te vayas todavía quiero ver tu opinión abajo en los comentarios para seguir alimentando este debate creen que mi solución es suficiente para pues solucionar este gran problema o por el contrario creen que tiene más aristas creen que tiene más puntos de vista encontraron otra incoherencia los leo a todos abajo en los comentarios y sin nada más que decirles muchas gracias por verme y nos vemos mañana adiós